La vendimia es el periodo más importante en la elaboración de un vino. Todo comienza cuando se cosechan cuidadosamente los racimos en el cuartel y luego estos racimos se llevan hacia la bodega para su proceso. En la bodega se seleccionan, con nuestro grupo de personas que está especialmente capacitada para eso, racimo a racimo para dejar solamente la uva de mejor calidad. Luego esta uva cae en el estanque de fermentación y ahí comienzan todas las historias de nuestro vino aquí en Viña Ventisterio. Gracias.